Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy os traigo un vídeo donde os voy a decir que es las novedades que van a entrar mañana Que son nada más y nada menos que las que vamos a ver en el foro oficial de Netmarble Que tenemos por aquí, la segunda parte de la colaboración, ya sabéis, colaboración con ReZero Que ha sido su primera semana, ahora tenemos la segunda Y ya veremos que es lo que aparece justo cuando acabe, supuestamente ese nuevo festival con Zeldris Modo Diablo, no sé cómo lo queréis llamar ¿Qué tenemos esta semana? Pues 100% de Deathmatch Rate, es decir, cuando hagamos una batalla de jefe Directamente nos va a spawnear el demonio en cuestión Siguiente, tendremos Daily Events Mission, que serán las típicas misiones diarias que veremos aquí Que te pedirán, pues bueno, haz unos cuantos Awakens o sube un equipamiento dos veces O hazte esta, yo qué sé, esta Stage y ya está, lo completas y punto, consigues las recompensas No hay muchísimo lío, nuevo Battle Event y un par de bugs Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha sido así, por favor, dale un pedazo de like Suscríbete al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sin Crankos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!